Por cierto, un mensaje importante para todos. Cano Health, nuestra empresa líder en gestión de la salud de la población y operador de centros médicos de atención primaria, está feliz, se enorgullece de anunciar que su unidad móvil Cano 360 va a estar disponible para ayudar a la comunidad en el condado de Broward, exactamente en Pembroke Pines, a partir de este 26 de febrero, este viernes. Ahí voy a estar estrenando la guagua. Así que nos vemos allá, con sana distancia, pero allí. Atención médica primaria, laboratorios, programa de bienestar y mucho más. Esto va a llegar a nuestras comunidades. Entonces, exactamente, vamos a estar el viernes en la mañana en el 680 North University Drive en Pembroke Pines para brindarte un mejor acceso de salud, el acceso de salud que mereces. ¿Quieres más información? Mira qué linda está esa guagua, ¿no? Con todo el equipamiento dentro. 786-270-0569. Elige una salud, elija Cano Health y su unidad móvil Cano 360. Ahora disponible muy cerca de usted y moviéndose entre nuestras comunidades. Vamos a estrenar el bus este viernes juntos. En el 786-270-0569 puedes obtener más información para formar parte de este evento. Es como un centro, pero no va a estar estático. Es como un centro móvil para llegar a las comunidades y ayudarte a resolver tus problemas cerca de nuestra comunidad. 786-270-0569. 786-270-0569. Gracias, Alejandro, por tu información. Pausa y volvemos.